Hola, ¿qué tal? Buen viernes, mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento las breves de la zona de esta tarde. El estado de Guanajuato ocupa el segundo lugar a nivel nacional en contagios de niñas, niñas y adolescentes por COVID-19, al reportar durante el periodo de pandemia 4.738 pacientes. El incremento de casos por coronavirus en menores de edad en Guanajuato es por la falta de atención de los tres órdenes de gobierno en este sector de la población. Así lo evidenció Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Según datos del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niñas y Adolescentes, hasta el último corte del 18 de abril en México se habían registrado 50.356 casos positivos en menores y 546 defunciones de los 0 a los 17 años. Esther, mujer de la tercera edad a quien prendieron fuego en días pasados en Celaya, no es una persona en situación de calle. Tiene familia pero se desconoce por qué no se responsabilizan de ella, además de que compartía una casa precaria con otro hombre anciano. El DIF municipal de Celaya logró localizar a su familia y saber que Esther, de 82 años, es originaria de Salvatierra e incluso sus familiares radican cerca de la comunidad de Camargo, donde la mujer fue atacada. Se había determinado que toda vez que la mujer lograra recuperarse de sus quemaduras en el 20% de su cuerpo, quedaría bajo resguardo del DIF, pero ahora pasará al resguardo de su familia y con ello se asegura que ni Esther ni su pareja queden en situación de calle. Al menos 30 dueños de palcos y plateas presentarán una demanda civil para iniciar un juicio de aclaración para que se respeten sus derechos como propietarios de un espacio de uso en el Estadio León. En rueda de prensa, los abogados que los representan, entre ellos Marcelino Trejo, expresidente estatal del gremio y Hugo Varela García, señalaron que el tema se ha envuelto en una gran especulación. Por ello buscarán certeza legal al recurrir a una instancia judicial que garantice sus derechos.